¿Qué tiene en Chihuahua? Efectivamente la gira de licenciados se canceló la semana pasada por efectos de los sismos que ocurrieron el 19 de septiembre, pero afortunadamente vamos a reanudar la gira este fin de semana. Entonces te paso las fechas, es importante que los ciudadanos las conozcan. El 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre. El 29 de septiembre va a estar en Jiménez a las 10 de la mañana, en Camargo a las 12 y media, en Saucillo a las 3.45 de la tarde. El 30 de septiembre va a estar a las 11 de la mañana en Madera, a las 13.45 en Namiquipa, a las 16.15 en Guerrero. El 1 de octubre a las 10 de la mañana en Bocoyna, a las 15.30 en Huachoche. El 2 de octubre, no se olvida, el 2 de octubre estará el licenciado Andrés Manuel López Obrador en Guadalupe y Calvo a las 12 de la tarde del día. Y en Vallesa a las 17.30 horas. Y bueno, con esto ya el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a tener una gira de información con eventos importantes en cada una de estas comunidades para dar a conocer el proyecto alternativo de nación y cómo este va a beneficiar a las comunidades rurales del estado. Andrés Manuel López Obrador